Listo. Muy buenos días, gracias a los integrantes del Comité Técnico de Transparencia del Instituto de Cultura por su asistencia a esta segunda sesión ordinaria del año 2019, la cual estamos dando inicio a las 11.25 horas del día 31 del mes de julio del 2019. Como siempre, les pido el favor, guardar el debido orden y respeto, así como permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Le deseemos el uso de la voz a la salutera técnica. Buenos días a todos. En este acto me permito hacer contar que se registraron en la lista de asistencia relativa a este Comité Técnico de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto de Cultura de Baja California, correspondiente a esta misma fecha, el contador público Ignacio Montes Carrillo, en su carácter de presidente del Comité, la licenciada de la Lisset Medina Lujo, de vocal, y la de la voz. La Lisset Medina Lujo, de vocal, y la de la asistencia, se desprende que existe por un lector. Ya lo instalada la segunda sesión ordinaria del año 2019 del Comité, por lo que procedo a dar lectura del orden del día. Orden del día. Punto número uno, pase de lista de asistencia, el cual se encuentra votado. Punto de la relación de la sesión. Punto número tres, lectura y aprobación. Punto número cuatro, asunto único, supervisión del registro desde acceso a la edad en el trimestre de abril-junio de 2019, es decir, resultados de conformidad con lo establecido en el artículo 44, caída de transparencia y acceso a la información pública para el Estado de Baja California. Punto número cinco, asuntos generales. Y punto número seis, clausura de la sesión. Le concedemos a la voz, presidente. Gracias. Dado que se dio lectura al orden del día por parte de la Secretaría Técnica, por favor primeramente sirvanse a manifestar si se encuentran de acuerdo expresándolo, mediante votación, levantando su mano, quienes estén a favor. Bueno, estando a favor todo el comité, se aprueba el orden del día por una límida. Visto que fueron instalados los puntos uno, dos y tres del orden del día, solicito a la Secretaría Técnica que proceda a dar inicio con el punto cuatro, relativo a la supervisión del registro y actualización de las solicitudes de acceso a la información, que tuvieron lugar en el trimestre de abril a junio de 2019, así como sus trámites y resultados. Adelante, mi favor. Previamente, adjunto a la convocatoria para esta segunda sesión ordinario, se hizo llegar a un informe rendido por el licenciado Cristiano Nistimentei en su carácter de coordinador de la unidad de transparencia del Instituto de Cultura. En total, recibimos 15 solicitudes de transparencia identificadas con los números en el mes de 301, 33, 11, 19, 34, 64, 19, 34, 65, 19, 34, 66, 19, 34, 67, 19, 35, 30, 19, 41, 00, 19 y 42, 55, 19. En el mes de mayo no se recibieron solicitudes de transparencia y en el mes de junio se recibieron las 53, 61, 19, 55, 19, 19, 57, 19, 19, 57, 62, 19, 57, 61, 19 y 57, 58, 10. Entonces, a todas las solicitudes de información se les dio respuesta junto al plazo previsto en la ley. Excelente. ¿Puedo conocer? Muchas gracias. ¿Algún comentario respecto al informe al cual le dio lectura al secretario Tegui? Puesto que ya se han respondido todas las solicitudes en tiempo y forma y no habiendo ningún comentario adicional, visto que se ha desahogado también el punto número 4 del orden del día, pasamos al punto número 5 que son los asuntos generales. Pregunto, ¿existe algún asunto general que tratar? No, ¿singuno? Bueno, toda vez que no existe ningún asunto general que tratar, les doy las gracias por su presencia y siendo las 11 horas con 32 minutos del día 31 de julio del 2019, declaro clausurada la segunda sesión ordinaria del Comité Técnico de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto de Cultura de Baja California. Muchas gracias.